Amigos de Plano Informativo, como se los prometí el día de hoy, está aquí con nosotros Raquel Abad, que nos va a compartir algunas cosas que, bueno, a todos nos sirven en nuestra vida cotidiana, principalmente aquellas que nos dan alguna estabilidad financiera. Raquel, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo. Igualmente, Raquel. Raquel, algo que es muy importante y que luego nunca nos fijamos es que siempre tenemos que tener como el guardadito, que tenemos que tener, pues, que esto nos da más bien una estabilidad dentro de nuestras finanzas personales. Efectivamente, el placer de ahorrar es lo que te da el fondo de tranquilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, en tu vida y en la mía van a suceder circunstancias que no sabes ni el qué, ni el cuándo, ni el cuánto te va a costar. Entonces, es muy diferente a que se te ponche una llanta, a que tengas un accidente, o finalmente, que tengas que llevar el coche al taller y que sean 5.000, 10.000 pesos y de repente, incluso hasta 2.000 a veces se hacen pesados, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que si no tienes el dinero, pues vas a ir agobiado, no solo por el problema, sino también por ver cómo consigues ese dinero. Cuando tienes este fondo, pues te da la tranquilidad de saber de que no vas a poder evitar ponchar las llantas, o ya sucedió, o que se te estropee el coche, pero tienes el dinero, le pagas al taller y se acabó, y sigues con tu vida. Entonces, ese es el placer que te da ahorrar el poder dormir en las noches tranquilamente. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones consideramos que este fondo de tranquilidad es la tarjeta de crédito. Claro, sobre todo cuando vivimos al día, o ya tenemos ese hábito de vivir a través de las deudas, es decir, con un dinero que, pues hay que regresar porque no es nuestro, y si lo estamos pidiendo es porque no lo tenemos. Entonces, eso de pensar que la tranquilidad viene en la tarjeta de crédito, pues realmente es una creencia que no nos lleva muy lejos, porque si tú hoy se te estropea el coche, y tienes que pagar 10.000 pesos con la tarjeta de crédito, sí, pero es que el día 20 lo tienes que pagar. Claro, más intereses. Sí, sí, ¿por qué? Porque si lo estás pagando es porque no lo tienes. Entonces, simplemente lo que haces es retrasar el dolor. ¿Y qué sucede? Que probablemente, como ya tienes más cosas en esa tarjeta, porque son tus hábitos, cuando llega el mes siguiente y tienes que pagarla, no tienes. Y entonces empiezas en la maratón de pagar los mínimos. Que los mínimos no es porque no te vayan a cobrar interés, es simplemente porque no te cancelan la tarjeta de crédito. Entonces, vas a estar, de lo que tú pagas pagando mínimos, solamente el 10% se va a pagar la deuda. Por lo cual, una deuda de 50.000 pesos, se te puede llevar 6 años si solo pagas los mínimos. Y es ahí cuando se empieza a hacer una bola de nieve, ¿no? Y entonces ahí viene una intranquilidad y unas circunstancias de que normalmente, cuando no vemos más allá, pues bueno, le echamos la culpa, la responsabilidad a la mala suerte, al gato negro que pasó. Cuando realmente podemos comenzar desde cantidades chiquitas, digo, quien no tiene el hábito, pues obviamente tenemos que empezar con cantidades chiquitas. Pero ponernos una meta, una meta definida. Oye, yo quiero este año incrementar mi fondo de tranquilidad en 10.000 pesos. Buenísimo. ¿Para cuándo? Para el 31 de diciembre del 2022. Si no pones un cuándo, si no pones un qué, en este caso, fondo de tranquilidad. Si no pones un cuándo, 31 de diciembre del 2022, ¿ok? Y no pones un cuánto, 10.000 pesos, o 3.000 pesos, o 5.000 pesos, o 40.000 pesos, lo que tú elijas. Pero si no pones estas tres variables, tu cerebro no entra en acción. Tú no vas a entrar en acción. Y fíjate que 10.000 pesos puede sonar mucho, pero 1.000 pesos al mes, que son 250 pesos a la semana. Y nos podemos ayudar, como digo yo, uno puede ser disciplinado de que lo guarde todas las semanas o todas las quincenas, o puede ayudarse de ciertas herramientas que te permiten crear esa disciplina de una forma muy fácil. ¿Cómo? A través de las aplicaciones bancarias, que la mayor parte de ellos ya te permiten hacer apartados. Claro. O incluso, más allá, las CETES mismas te pueden ayudar a domiciliar un cargo de 250 pesos, y entonces, como no las tienes en tu misma aplicación, pues vas llevando ahí un dinero. Mucha gente dice, ay, es que no puedo ahorrar. Eso es importantísimo romper ese paradigma, como hemos dicho. Ok, Raquel, tú nos habías dicho que podemos empezar hasta con un pesito. Desde con un peso. Sí, con un peso, buenísimo. Con un pesito, para que nuestra mente vaya reaccionando. ¿Cómo empezar este fondo de tranquilidad? ¿Cómo empezar a ahorrar? Siempre hay que tener metas y hay que tener también la división, ¿no? Ahí nosotros ahorramos a veces para comprar algo, pero a veces este fondo de tranquilidad debe ser para emergencias. Exacto, qué buen punto. Porque el fondo de tranquilidad es para cosas que tú no esperas, que no sabes que van a venir, pero que simplemente el propio hecho de caminar en la vida te tropiezas. Y vienen circunstancias que no esperas. Y aquí son circunstancias favorables y desfavorables, porque normalmente pensamos en cosas, como dices, emergencias. Bueno, ¿qué sucede si tu hijo juega al tenis o al patinaje y resulta que queda en una categoría muy alta y le dan la oportunidad de ir al nacional a Cancún? ¿Qué vas a hacer? Ir, ¿no? Vas a ver cómo le haces que lo llevas, te endeurarás. Bueno, eso es algo que no tenías previsto, pero que tengas ese dinero te hace disfrutar mientras lo planeas, disfrutar cuando estás ahí viendo a tu hijo jugar y cuando regresas recordándolo, porque no te tienes que amargar y cómo le hago, cómo no, o evitas que se pierda esa oportunidad tu hijo. Claro, hasta dices, uy, qué tranquilidad de que preví esto. Exacto. Preví que podía pasar algo y le di la oportunidad a mi hijo de ir y me di la oportunidad de acompañarlo. O cuántas veces no se nos vienen oportunidades de negocio que te dice un amigo, una amiga, oye, pues resulta que voy a montar tortas pepito y me faltan 30.000 pesos. Te los devuelvo en seis meses y te pago un interés del 30% anual. Bueno, si tienes ese dinero y te sobra del fondo de tranquilidad porque el fondo de tranquilidad no te puedes quedar en cero por ese tipo de circunstancias. Pero a lo mejor imagínate que tienes 150.000 pesos, bueno, pues esos 30.000 los puedes agarrar y después reponer. O sea, el fondo de tranquilidad tiene que ser lo suficientemente amplio para que, ¿por qué? Porque nunca vas a saber de qué tamaño es la pedrada. Entonces es importante tenerlo claro que en un momento se te viene de una desoportunidad como esta. Agarras 30.000, lo que no puedes agarrar para aquello que no es emergencia o que no es, lo que no podemos agarrar es todo. Porque si nos llevamos a la niña o al niño al nacional y me quedo sin nada y la niña se rompe la pierna, pues a lo mejor luego no tengo para el deducible. Pero puedo agarrar un colchoncito, ya tengo ese colchoncito y después tengo que reponerlo. Si no lo repongo entras otra vez en riesgo y es lo que queremos evitar. Claro, entonces con ese pensamiento entonces de lo que voy sacando de mi fondo de ahorro lo tengo que reponer. Sí, pero hay que, como digo, tienes que utilizarlo para cosas que surgen de inmediato, para positivas o negativas, pero que surgen de inmediato. Porque, por ejemplo, si tú ya sabes que tu hija tiene un campeonato el año que viene o en agosto, eso ya no es una emergencia, eso ya no es un imprevisto. Lo puedes planear perfectamente. Lo puedes planear y eso es ahí donde vienen las provisiones, que es el tema que veremos en la siguiente. En la siguiente. Raquel, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde nos puedes dar tu más información de cómo precisamente llevar nuestras finanzas personales? Bueno, en arroba consultora Raquel Abad, tanto Instagram como Facebook, ahí nos puedes seguir, incluso, bueno, si ya quieres algo más personalizado, con gusto te acompañamos. Gracias Raquel y esperemos que todos, pues bueno, estén muy atentos a la sección de Raquel porque siempre nos va a tener pues muy buenos tips para nosotros poder mejorar nuestras finanzas personales. ¿Tan qué? Gracias. Nos vemos en la próxima y no olvide consultar nuestro periódico impreso.